Buscar y recuperar. Busquen los objetivos y llévenlos a la zona indicada. La misión depende de ello. Tenemos un nuevo objetivo. Encuéntrenlo y devuélvanlo a la zona designada de inmediato. Dishani, el emperador de los Helgas, ha causado mucho sufrimiento, Héctor. Ha impulsado su cuerpo. Tenemos un nuevo objetivo. Encuéntrenlo y devuélvanlo a la zona designada de inmediato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos un nuevo objetivo, encuéntrenlo y devuélvanlo a la zona designada de inmediato. ¡Suscríbete al canal! ¡La misión ha sido un éxito! ¡La recompensa es nuestra! ¡Otra sublime victoria para Helga! ¡Recuento de víctimas! ¡Exterminémoslos! ¡Sin piedad! ¡Muerte a Isa! ¡Muerte a Isa! ¡Muerte a Isa! ¡Pues no! ¡Suscríbete! 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 ¡La victoria es nuestra! ¡Sus cadáveres lo cubren todo! ¡Buscar y destruir! ¡Busquen la zona objetivo y coloquen cargas! ¡Defiéndanlas hasta que el objetivo sea destruido! ¡Suscríbete! 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 ¡La misión ha sido un éxito! ¡El objetivo ha sido destruido! ¡Le hemos asestado otro golpe fatal al enemigo! ¡Suscríbete! ¡Buscar y destruir! ¡Defiendan la zona objetivo! ¡Desactiven los explosivos colocados por el enemigo! ¡Suscríbete! 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 La misión ha fracasado. El enemigo ha destruido el objetivo. Pagarán por éxito. Asesinato, es usted el objetivo del enemigo. Debe permanecer con vida en la zona especificada. El objetivo ha sido aniquilado. Esta vez hemos fracasado. Pero nuestra lucha, Cocha, continúa. ¡Capturar y mantener! Tomen las zonas vitales y manténganlas cuando puedan. ¡Mantengan a los ISA a raya! ¡Suscríbete al canal! El mercado de la energía y el comercio de sobrevistos públicos se han defendido. ¡Mantengan a los ISA! 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 ¡Mantengan a los IS ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!